El nuevo webdrama de romance de Mango TV, Tu Isla, ha llegado protagonizado por Laida Kun, Song Fan Yuan, Miao Wei Loon, Yu Yei Li, entre otros, realizó su ceremonia de inicio de filmaciones este 14 de octubre. Este drama está adaptado de la novela del tomato Eres tan conmovedora. La despreocupada pastora Shen Shi se enamora por primera vista de Shi Ye, un hombre misterioso que apareció de repente un día por casualidad y comenzó a buscar el amor. Sin embargo, el constante rechazo y evitación de Shi Ye hizo que Shen Shi pensara que todo eran ilusiones. No fue hasta que dijo, mi deseo es estar contigo, que el corazón de Shi Ye comenzó a aflojarse. Cuando los engranajes del amor comenzaron a girar, los dos observaron juntos las nubes, el viento y el atardecer en la isla, aislada todos los días, y gradualmente avanzaron hacia el salón de bodas con las bendiciones de los isleños. Pero cuando recordamos los recuerdos de hace 100 años, el amor hermoso tiene un pasado que no nos atrevemos a recordar. Fotos del actor Chen Seiyuan filmando White Olive en una escena de entrenamiento. Nuevas imágenes de Ten Wei filmando su nuevo drama Dream in Sendai junto a su protagonista. Nuevas imágenes de Sao Yimain y Sanlin Ho de su nuevo drama actualmente en filmación La Gran Princesa. Se prepara un nuevo drama histórico de Yoku, Shi Longyin, basado en la novela de Ten Ping del mismo nombre, sería tentativamente protagonizado por Luoyunxi, Bao Zhanghen, Xiao Shunyao y Chen Yao. Dirigido por Chen Saofei de Forbidden Flowers. El nuevo drama de vestuario basado en nombres de Xinli de Wan, el único, tentativamente tiene como protagonista a Dilan Wan. Es la historia de un niño común y corriente que partió el cielo y cubrió montañas y mares con una espada. Contraatacó al espadachín incomparable y creó una leyenda extraordinaria. Se ha anunciado a los celebridades que estarán presentes en una noche maravillosa. Luo Yunxi, Karen Mok, Bai Ting, Tang Yanxi, Zhou Shen, Sao Luxi. Shurohan compartió nuevas instantáneas. Me acurruqué junto a la ventana esperando que un ave marina me dejara componer este escenario. Din Yuxi estuvo presente para un live stream de la marca Pretz. Din Yuxi es libre e informal y conserva un toque de vegetación fresca y natural a medida que la atmósfera otoñal se fortalece. Shao Li Yin estuvo presente para un evento de The Beers. Shao Li Yin es tan ágil como una mariposa y su hermosa ropa refleja su hermoso estado de ánimo. Las alas de la mariposa son deslumbrantes y bailan alrededor de los dedos tan ligeras como un sueño. La postura es elegante, la risa es pausada y entras en un sueño maravilloso. Yanxi estuvo presente para la marca Xie Li Yu en su show del Shanghai Fashion Week. Caminar en un espacio minimalista, la colisión visual del blanco y negro expresa delicadamente una ternura infinita. Li Yitong para un tour por Longines Global Champion en Shanghai. El encanto retro resalta el verdadero lujo. San Ruonan comparte nuevas instantáneas. Son Chuxi para un evento de la marca Tiffany & Co. Un sueño que nunca se desvanece. La embajadora de la marca Tiffany & Co. apareció con un vestido de terciopelo negro en la exposición de joyería de alta gama Tiffany & Co. Blue Book. Li Yang estuvo presente en la UNESCO para hablar acerca del cambio climático de los océanos. El aspecto en blanco y negro es extremadamente elegante. Los colores otoñales de las tomas de seguimiento son suaves y el estilo suave entre luces y sombras está escrito. Protegiendo el océano con Li Xi'an. Li Xi'an asistió a las actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Li Xi'an es tan hermoso hoy y en particularmente buenas condiciones. Es un evento muy significativo. Protejamos juntos la ecología marina. Sally Ho para Hello Saturday. Hola sábado. Es dorado y tinta creando un festín visual conmovedor. La piel de Miyako Yu está en la vuelta por tiempo limitado. Sally Ho estuvo presente en el programa de variedades Hello Saturday para promocionar su drama My Journey to You. Jerry Yan estuvo presente en un evento de Tiffany & Co. evocando los coloridos sueños de las profundidades del mar. Chen Xiao compartió instantáneas. Sacuda el inventario en Budapest, Aya Boy. Xin Lan estuvo presente para un evento de la marca Tiffany & Co. Xin Lan lució un vestido negro y joyas deslumbrantes. Gracias por la invitación. Exploren juntos la tierra secreta del mar de la fantasía. Tangency estuvo presente en un evento de la marca The Beers. El joven actor y cantante Tangency anunció el segundo capítulo de la serie de trabajos de diamantes Metamorphosis de The Beers en la exposición de joyería de alta gama. La extraordinaria inspiración del hielo y la nieve del invierno se transforma en el brillo oscilante de diamantes exquisitos reflejando la elegancia y la elegancia y admirando la belleza de la excelencia.